Sí, hubo una agresión a una compañera de farmacia por falta de medicación, porque imagínate, tienen que estar dando respuesta a las compañeras todo el tiempo, diciendo que no hay medicación, no hay medicación, y bueno, algún usuario la agredió, digamos. Los problemas en la provisión de drogas psiquiátricas en el neuro derivaban incidentes con un paciente y en descompensaciones en personas que tenían controlada su patología. Faltante de medicación ya hace un semestre, hace seis meses que venimos enunciando la escasez, la falta de medicación, o sea, un bademecum bastante estrecho que tenemos y bueno, vienen faltando sobre todo antipsicóticos muy sensibles y en especial uno que es la clozapina, que es la última línea que nosotros tenemos para tratar farmacológicamente a la psicosis resistente, a la esquizofrenia resistente. ¿Qué pasa cuando se le corta la medicación a un paciente psiquiátrico grave? Bueno, hemos tenido casos de descompensaciones psicóticas de pacientes después de 10 o 15 años que no requerían una internación y se han tenido que internar por la falta de medicación, sobre todo como te digo, de la clozapina, digamos, es el último recurso farmacológico que tenemos y no la podemos sustituir y bueno, desencadena descompensaciones, una intervención por guardia, una emergencia psiquiátrica y una posterior internación, digamos, estos son medicamentos que requieren una regularidad, no puede estar un mes sí, una semana sí, otro no, necesita una regularidad para sostener el tratamiento. No es un antibiótico que se puede cortar. Claro, no, ni un analgésico, digamos, esto mes a mes tiene que el paciente retirar la medicación para sostener su tratamiento y para no descompensarse. El tratamiento con clozapina, indispensable en casos como la esquizofrenia, cuesta 10 mil pesos por mes y es imposible de afrontar por los pacientes. Estamos hablando del último nivel de atención, digamos, el de mayor complejidad para salud mental y el único neuropsiquiátrico público que hay en la ciudad de Córdoba y evidentemente nosotros tenemos pacientes complicados clínicamente y también socialmente. Entonces, si no damos una respuesta pasa lo que te digo, se descompensan, terminan internaciones que serían absolutamente innecesarias si hubiera la medicación.